El ministro de Gobernación insistió en pedir a los diputados que introduzcan al presupuesto el crédito de 250 millones de dólares, pues es una parte de esos fondos servirán para pagar la pensión atrasada a los veteranos de guerra. Mario Durán reconoció el atraso en los pagos, pero responsabilizó a los legisladores. Nosotros habíamos presupuestado un año completo en base a una pensión de 50 dólares, la duplicamos, se usaron esos fondos, se pagaron con esos fondos la pensión ya duplicada a 100 dólares, se solicitó en su momento un refuerzo presupuestario por parte del Ministerio de Gobernación a los diputados que nunca llegó y ahora se les está solicitando por parte de este préstamo, den una parte para el sector de veteranos y combatientes, por favor dejen de manipular al sector. En otro tema, el funcionario todavía no anuncia cuándo dejará su cargo para dedicarse de lleno a su candidatura a la Alcaldía de San Salvador por el partido Nuevas Ideas.